2. Crear problemas y después ofrecer soluciones. Este método también es llamado problema-reacción-solución. Es decir, se crea un problema, una situación prevista para causar cierta reacción en el público, a fin de que éste sea el mandante de las medidas que se desea hacer aceptar. Por ejemplo, dejar que se desenvuelva o se intensifique la violencia urbana, u organizar atentados sangrientos a fin de que el público sea el demandante de leyes de seguridad y políticas en perjuicio de la libertad. O también, crear una crisis económica para hacer aceptar como un mal necesario el retroceso de los derechos sociales y el desmantelamiento de los servicios públicos. Saludos amigos de la red, yo soy manitolano, estoy aquí cenando después. Del discurso de recule, se puede decir del presidente de la república, Luis Abinader, que solamente un grupo de estúpidos dominicanos creen en lo que ese señor dice. Ese señor crea situaciones para luego decir, ah, yo escucho al pueblo dominicano que el pueblo dominicano está en contra de una reforma fiscal. Mierda del diablo, tú lo sabías, que el pueblo no te iba a aceptar esa reforma fiscal. Pero tus asesores brutos, porque son asesores brutos, que han escuchado la 10 normativas de manipulación mediática de Noam Choskin, que dice, crea situación y luego traes la solución y no te de acuerdo con ella. ¿Tú crees que nosotros somos estúpidos? Luis Abinader Corona, estúpido, estúpido eres tú, presidente de la mierda, que te he llegado a creer que todo el mundo es igual, que todos estos malditos políticos de la oligarquía política de la República Dominicana, que te tienen miedo a ti. Yo no te tengo miedo a ti porque yo soy el pueblo. Y lo que vemos a continuación es, nada más y nada menos, una muestra que tú le tienes miedo al pueblo dominicano. ¿Creíste que todos tus malditos bocinas del gobierno de la República Dominicana iban a cambiarle el pensamiento del pueblo dominicano? Eso no se acepta. Y cualquier político de la mierda, de la mierda que esté contigo en esa propuesta de someterle más impuestos al pueblo dominicano, así no es. Vete a la mierda, Luis Abinader, y todos los políticos que te apoyan. Dios, patria y libertad, que viva la República Dominicana. Me sigo comiendo mi sopa, sin impuestos. ¿Eh? ¿Te vas a comer tu sopa? ¿O tú tienes miedo de hablar? Ah, ¿ya te la comiste? Está bien.